¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema? No puedo... No. Bueno, comenzaremos con una pequeña introducción en los sistemas de control. Muy general. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A quien guste... Quien desee puede acompañarme en el canal de Twitch. Los voy a dejar en el apartado de anuncios. Ya estamos listos para poder comenzar con la teoría de control. Vamos a empezar con una pequeña introducción sobre varios de los conceptos que vamos a manejar. Y continuaremos... Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. Y después vendrán muchos conceptos que vamos a manejar. Bueno... 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 Ok. Dinámica de sistemas. ¿Ya han visto algo sobre dinámica de sistemas? Por ahí ya. Si han visto algo para el estilo. Pero vamos a dar un pequeño repaso de qué es la dinámica de sistemas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una pequeña introducción a la teoría de control. Si noto alguno de los... Si noto que veo algún concepto... Veo que está algún concepto interesante por aquí. Sin problemas se los voy a compartir para que ustedes... La dinámica de sistemas es el área de la técnica. Desarrollada para poder analizar y modelar el comportamiento de sistemas complejos. Variantes en el tiempo. También aplica para sistemas invariantes en el tiempo. Cuando nosotros modelamos un sistema... Este nos permite obtener descripciones matemáticas... O patrones de comportamiento... Que pueden ser analizados. Y cuando me refiero a un sistema... Un sistema es un conjunto o ensamble de elementos... Los cuales han sido desgrupados naturalmente... O por el mano del hombre... O por el mano del humano... Que actúan en conjunto formando un determinado objeto integral... O sea, para una función en específico. Gracias, Cops, por el follow. Este... ¿Y por qué se regresó? ¿Qué pasa? Habiendo visto... Dinámica de sistemas... Sistemas... Ahora vamos a ver... ¿Qué es un sistema dinámico? Un sistema dinámico... Son sistemas que cambian en el tiempo. Y lo hacen siguiendo una serie de reglas establecidas... Que determinan cómo el sistema cambia de un estado estable a otro estado. A diferencia con la estática... La dinámica de un sistema... Se refiere a las distintas variables... Que podemos identificar... Que sufren cambios a lo largo del tiempo... Como consecuencia de las interacciones que se producen entre ellas... O con el medio en el que se encuentra el sistema. Gracias por el follow, Rodrigo. La diferencia entre sistemas que cambian según un patrón predecible... Que son sistemas determinísticos... Y aquellos que no lo hacen... Que son sistemas estocásticos... Hay sistemas... O sea... Hay sistemas que cambian... Que se llaman sistemas determinísticos... Y sistemas que no cambian... Que se llaman sistemas estocásticos... Cuando existe un cambio en el tiempo... Por ejemplo... Para los distintos señales que puede producir un sistema... Se utilizan cuatro conceptos... Para caracterizar el cambio de estas señales de los sistemas... Sistemas estables... Sistemas oscilatorios... Caos... Y ruido... Los sistemas estables oscilatorios y de caos... Suelen ser determinísticos... Porque siguen cierto patrón... Los sistemas... Que llegan a tener ruido... Son no determinísticos... Les platico todo esto... Porque es información necesaria... Para poder adentrarnos en la materia... Aunque no... Precisamente la vaya a tomar en cuenta... Directamente sobre... La materia... Clasificación de los sistemas dinámicos... Tenemos sistemas lineales y no lineales... Sistemas autónomos y no autónomos... Conservativos y no conservativos... Discretos y continuos... Unidimensionales y multidimensionales... Los pequeños antecedentes de la teoría de control... Nacen desde el siglo XVIII... Con el señor James Watt... Que desarrolla un regulador centrífugo... Para el control de velocidad... De las máquinas de vapor... Luego pasamos... A los años 20 del siglo XIX... Minorsky trabajó en el desarrollo de controles de dirección... Para los barcos... En los años 30... Nyquist... Desarrolló un método para analizar la estabilidad... De sistemas de control... Método que todavía estamos analizando... En los años 40... Son desarrollados métodos... De respuesta en frecuencia... Lo que hace posible el diseño... De controles en lazo cerrado... Para sistemas lineales... Y vamos a analizar... Estas respuestas en frecuencia también... En los años 50... Evans... Desarrolló el método... El lugar de las raíces... Un método... Que puede ser un poco... Complicado de... Asimilar al principio... Pero si lo relacionamos muy bien... Con... Con números imaginarios... Y con geometría analítica... Les aseguro que va a ser mucho más sencilla... Todo es matemáticas chicos... Todo es matemáticas... Están... Disfrazadas con idiomas diferentes... Pero al final... Todo es matemáticas... Todo la base es... En los años 60... Surgen las primeras aplicaciones... En ingeniería... La ingeniería aeroespacial... Y surgen... Los métodos de espacios... De estados... Control óptimo... Y control adaptivo... También vamos a analizar... Por ahí... Espacios de estados... En los años 80... Existe la transición... A todas las áreas de la ingeniería... Y en general... De la investigación... Gracias al desarrollo... De los procesadores digitales... Y de los métodos numéricos... Luego... Posteriormente... Aparecen sistemas de control inteligente... Que aprenden de sistemas... ¿No? Sistemas... De inteligencia artificial... Actualmente... Se exhibe... Bueno... Perdón... Se extiende el uso... Y aplicación de la teoría de control... A otras áreas del conocimiento... Tales como... Biomédica... Biológica... Economía... Sociología... Etcétera... Así... También en la economía... Existen ecuaciones diferenciales... Que determinan el comportamiento... De... Del movimiento de las monedas... Y de los gustes... Entonces... Si alguna... Incluso en la sociología... Y en la biología... En muchas partes... Las ecuaciones diferenciales... Están en todas partes... Si existe una ecuación diferencial... Que puede determinar... La dinámica de un sistema... Entonces es posible... Controlar ese sistema... Es posible predecir... El comportamiento del mismo... ¿No? ¿No? ¿Por qué es importante... Estudiar sistemas... Lineales... ¿Por qué debemos estudiar? Porque... Bueno... Vamos a estudiar sistemas... Lineales... Aquí... Porque... Se pueden aplicar... En múltiples áreas... ¿Qué está pasando? Ya... Podemos aplicar... En controles... Sistemas automáticos... En procesamiento de señales... En comunicaciones... En finanzas y economía... En análisis de circuitos... Y simulación y diseño... En ingeniería mecánica y civil... En la aeronáutica... En navegación y dirección... En inteligencia artificial... En machine learning... En... Muchas áreas... Podemos... Encontrar sistemas lineales... Y por eso... Los estudiamos... ¿Qué necesitamos... Para poder adentrarnos... En la teoría de control... Elementos que necesitemos... De... De... Información pasada... Vamos a necesitar... Algebra lineal... Si o si... Transformación de la plaza... Y ecuaciones diferenciales... También... Recomendable reconocer... Sistemas de control... ¿Qué son sistemas de control? Circuitos y sistemas... Electromecánicos... Necesitamos recordar... Estática y dinámica... Desarrollo de circuitos operacionales... Y... Gracias por el follow... Per... Y desarrollo con microcontroladores... Todo esto... Información... Es necesaria... Y yo se les recomendaría... Que lo repasaran... Para poder... Adentrarnos en la teoría de control... Sin ningún problema... Y que vayamos avanzando... Y no nos encontremos... Con algunos problemas... Por ahí... De que... Profe... No entiendo esto... Porque... No sé... Profe... No entiendo... Llega a suceder... A mí me pasó... Yo se los digo por experiencia... La teoría de control... No es una materia... Que sea muy fácil de asimilar... Entonces... Adquiere mucho conocimiento... Previo... Y... Para esto... Mucha asimilación... De conceptos... Nuevos... Que en teoría son nuevos... Pero que seguramente... Tienen una base... Que ya han visto aplicada... En alguna otra materia... Algo así... Solamente que está en otro idioma... Está en el idioma de control... Cada materia... Todas las materias manejan matemáticas... Pero... La diferencia está... En que... Cada una de esas materias... Le ponen... Nombres como... Como los autores... Se les antojó en ese momento... Y... Generan matemáticas... En otro idioma... Generan matemáticas en chino... Matemáticas en japonés... Técnicas en alemán... Simplemente es cuestión... De entender el idioma... Y traducirlo a matemáticas... Muy bien... Toda esta información... Que les acabo de compartir... Sirve como introducción... Para... Adentrarnos en las teorías... De control... En este momento... Ya vamos a entrar en materia... Y ahora sí vamos a encontrar... Algunos conceptos... Que será necesario... Recordar... Les recomiendo recordar... Cada uno de los conceptos... Que su servidor... Les coloque en la tarra... Muy importante... Y bueno... Necesitamos conceptos... Importante... Es a conocer... Para poder... Comenzar... Con la teoría de control... Auxilio... Conceptos preliminares... A varios conceptos... Que vamos a manejar... Vamos a manejar... Los conceptos... Para empezar... De sistemas... Señales... Y... Modelos... Comenzamos con los conceptos... En el concepto de sistema... Que es el concepto de sistema... Sistema... Un sistema es un conjunto de elementos... O partes... Los cuales combinados... Ya sea por naturaleza... O por... Acción del humano... Forman un ente integral... Y puede... Bueno... Está hecho para un fin en específico... Permítanme... Los pongo acá... Sistema... Sistema... Un sistema... Morir... Vamos a tener varios conceptos aquí... Eso es un sistema... Desde el punto de vista de la ingeniería... Un sistema... Está definido... Como una interconexión... De varios componentes... O unidades... Las cuatro... Los cuales actúan en conjunto... Para de... Para desarrollar una tarea... O alcanzar un objetivo... Maquinaria... Robots... Automóviles... Trenes... Pantadora... Etcétera... De manera conceptual... Y muy burda... Podemos ver esta imagen... Que corresponde a un... A ciertos números de elementos... A ciertos elementos... Que están interconectados entre sí... Y al final... Todos en conjunto... Conforman a un sistema... En este momento... Vamos a ver... A un sistema... Que se encuentra... De manera... Gráfica... Cada uno de esos elementos... Tiene un objetivo en específico... Y todos juntos... Realizan una tarea... Concreta... Todos los sistemas... Están relacionados... Con tres conjuntos de variables... Perdón... Además... De... De las mismas... De los mismos propios... Parámetros... O... El picheco... Gracias por el foro... De los propios parámetros... Del sistema... O de las mismas variables... Internas del sistema... Podemos representar... A un sistema... Como un pequeño bloque... Con varias entradas y salidas... En cuyas entradas y salidas... Van a... Ser estos elementos... Que les comenté... Hace un momento... Vamos a dibujar... Un pequeño cosito... Que representa un sistema... Va a ser... Un pequeño cuadrado... Entonces... Un pequeño... No hay problema... No hay problema... Que horrible... Se escribe aquí... Pero es la única alternativa... Que tienes por el momento... ... Daniel... Es que no puedes ver nada... además este pero hay bueno viendo que la hueá está muy huevosa entonces vamos a pasar esto por aquí lo ponemos por acá ven aquí estamos viendo un pequeño cuadro este simple cuadro representa a un sistema y tiene entradas parámetros del sistema salidas y variables externas que no se pueden controlar vamos a ver elementos por información acerca de ellas entradas las entradas del sistema se originan afuera del sistema y usualmente son controlables y preferimos a que nosotros podemos decidir qué tipo de entrada va a tener dicho sistema qué manera o no sabemos después más adelante vamos a ver que existen cuatro entradas características de sistemas dinámicos después vamos a analizar cuáres somos y por eso por eso decimos que las entradas pueden ser controlables nosotros podemos decidir qué tipo de entrada va a entrar en qué sistema para que trabaje de la manera de cierta respuesta perturbaciones son las que se encuentran por aquí estas son las las perturbaciones son variables que son externas pero en este caso no las podemos controlar son elementos que surgen ruido en la señal temperaturas variantes en el campo humedad etcétera son cosas que no podemos controlar tanto si no nos mantenemos en una área en una área totalmente controlada a veces es complicado siempre van a existir perturbaciones siempre 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 variables de salida es el resultado de la interacción del sistema con las entradas bueno los parámetros del sistema con las entradas controlables y aparte las las perturbaciones la forma de representar a un sistema formas de representar a un sistema voy a pasar puedo pasar el siguiente pizarra no hay problema ojo que se las estoy compartiendo o no no se las estaba compartiendo ah bueno en Twitch sí ah perfecto gracias no profe no está presentando en Twitch ok ya se me hacía raro ver a tantos en Twitch dije Dios mío que es mayor de la media de espectadores que suelo tener cuando juego videojuegos ah chale soy soy malardo pero podría ser sí 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 claro sí claro bueno entonces paso a la siguiente y estamos hablando sobre la representación de un sistema de forma de representación de un sistema en verde porque es un subtema en cuanto a forma inter la representación interna de un sistema es la descripción del sistema a través de variables internas de monominadas variables de estado más adelante veremos un poco acerca de las variables de estado y cómo podemos analizar un sistema en el espacio de estado pero en forma general las variables de estado son un conjunto de variables que si son conocidas para el tiempo inicial y se sabe la entrada desde el tiempo inicial al tiempo infinito entonces podremos reconocer la salida del sistema para desde el tiempo inicial hasta el tiempo infinito podríamos decir que podemos predecir el comportamiento del sistema siempre y cuando tengamos la dinámica de un sistema representado de variables de estado o en una función de transferencia cuando conozcamos el sistema en el tiempo inicial o los parámetros iniciales del sistema y conocemos la entrada del sistema desde el tiempo inicial hasta el tiempo infinito entonces podemos predecir el comportamiento de nuestro sistema esto es con variables de estado una representación interna una representación externa voy a poner ahí forma general forma interna le ponemos variables de estado variables de estado y las variables de estado bueno ya veremos un poco más adelante que son para que nos sirven ahorita si les bueno vamos con la representación externa forma mister hay una manera de poder realizar a un sistema sin que nosotros conozcamos directamente la dinámica del mismo que aunque no tengamos las ecuaciones que definen el sistema nosotros podemos fijarlo en una relación de la respuesta del sistema y la entrada del esto se conoce como caja negra no sé qué compone lo que está dentro pero si yo encuentro o si yo le introduzco una entrada conocida una entrada que yo sé cómo se comporta desde el tiempo inicial hasta el tiempo infinito y observo la salida del sistema y de acuerdo a las características de la salida yo puedo establecer cómo bueno yo puedo aproximar la dinámica del sistema la dinámica de todo el sistema que se está trabajando ahí a pesar de que yo no conozca cuáles son las ecuaciones diferenciales que definen ese sistema por lo tanto no sé gracias Salvador por el follow no sé en teoría cómo cómo trabaja así en papel matemáticamente pero puedo aproximarlo a una función de transferencia a una función a una función no sé no sé si o no sé si la función de que la función veremos también que es una función de transferencia no se preocupen, veremos que son las variables de estados y veremos que es un sistema representado en espacios de estados también, eso va a ser un poco más adelante pero esto es una pequeña introducción más no se preocupen ok, entonces tipos de sistemas pasaré a la siguiente pizarra, ¿está bien? sí, profesor, no hay problema bueno, va tipos de sistemas pero vamos a utilizar el tipos de sistemas en los tipos de sistemas vienen un poco de los que les había mencionado hace un momento tenemos a los sistemas de lazo abierto o lazo cerrado sistemas lineales, sistemas no lineales sistemas de parámetros concentrados o distribuidos estacionados y variantes solamente en el tiempo determinadas deterministas y estocásticos monovariables y multivariables y continuos y discretos vamos a empezar analizando los sistemas de lazo abierto y de lazo cerrado que es uno de los más importantes que vamos a ver aquí en teoría de que es un sistema de lazo abierto y cómo se representa un sistema de lazo abierto así es que vamos para allá sistema de lazo abierto ok ok Ok, antes de empezar con los sistemas de lazo abierto, yo les voy a decir una pequeña introducción. Sistemas de lazo abierto. Para empezar con los sistemas de lazo abierto, primero tenemos que saber qué es un lazo de control. Seguramente ya han escuchado sobre el lazo de control. El lazo de control es un sistema en donde se relaciona una entrada, un controlador, una planta y una salida del sistema. Hay sistemas que son retroalimentados o del lazo cerrado y sistemas que no son retroalimentados o del lazo abierto. Y es de los que les voy a hablar en un momentito. Un lazo de control consta de, ya se había dicho, una planta, una entrada, una planta, un controlador y una salida. Entrada, usualmente es una entrada conocida. Controlador, que puede estar retroalimentado o no. Una planta, que es el sistema que estamos analizando en este momento. Y una salida, que usualmente es la salida, o las salidas de la planta. Ahora sí, sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. Lazo abierto. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Puede ser. Y cerrado. Y así comenzamos con el sistema de lazo abierto. Un sistema, el lazo abierto. En este tipo de sistemas, la salida no tiene ningún efecto sobre la entrada. No se compara para nada con la entrada de referencia. Entonces, cada una de las entradas deberá seguir una operación establecida, preestablecida. En sistemas de lazo abierto, la salida no tiene efecto a algunos relaciones. Entonces, no hay retroalimentación, no hay una comparación de la salida con la entrada. Entonces, en teoría, hay un pequeño controlador y en ese controlador hay unas acciones prefijadas, unas acciones preestablecidas, perdón, para las entradas conocidas que maneja el sistema. Y un sistema de lazo abierto se representa como el que están viendo ahorita, en este momento. Tenemos una entrada, que es la entrada de referencia. Vemos al control que, de acuerdo a la entrada de referencia, el control dice que la señal de control se va a comportar de una forma preestablecida para que la planta o proceso actúe de cierta manera, que ya debería de estar adecuadamente preestablecida para que la variable controlada salga de la mejor manera posible. Sí, y todo es un camino hacia la derecha, no hay ninguna retroalimentación, no hay ninguna comparación de la variable controlada con la entrada de referencia y la señal de control va a seguir un patrón preestablecido por el controlador. ¿Por qué? Desventajas de los sistemas de lazo abierto. La exactitud del sistema depende en gran medida de la calibración del mismo. De estar exactamente bien y lo mejor posible calibrado siempre el sistema. Y luego la presentación de cuando tenemos perturbaciones, a veces estas perturbaciones pueden hacer que el sistema no cumpla su función de manera correcta. En estos sistemas es necesario conocer la relación entrada y salida y carácter. Preferiblemente hacer lo posible para que no exista ninguna perturbación. Es muy complicado, pero puedes hacer lo posible para que las perturbaciones al menos no sean tan significativas para que el sistema realmente pueda trabajar como se supone que debe de hacerlo de la manera en la que ya está establecido. Un ejemplo de un sistema enlace abierto. El cabezal de un torno o fresadora. ¿Qué otro sistema? Una lavadora. Una lavadora tiene opciones prefijas. El torno tiene opciones prefijas con ciertas velocidades. Este tipo de material, este tipo de material, la velocidad, la velocidad, la velocidad, el movimiento, etc. La lavadora, que es ropa blanca, que es ropa de color, que es ropa montada. Dice que para la ropa blanca, la forma de usar el proceso, para la ropa montada, es esta otra. Son como opciones ya preestablecidas en el torno o en la flotadora. Dice que para distinto tipo de material debe de haber cierta fricción. La herramienta de corte debe de ser esta es la más acuada. Y la injección del lubricante tiene que ser a tal caudal. Y los pasos del movimiento de la herramienta de corte se tienen que hacer a tantos milímetros, micras, etc. Para poder trabajar el material lo mejor posible. Aunque no sepa exactamente que está pasando a la hora de estar trabajando, el sistema comienza a funcionar. Y pues no hay una recomendación que le diga. Oye, aquí cortaste bien chido. Oye, aquí cortaste bien feo. Ajusta, altura, etc. No hay, son opciones preestablecidas que van y bajan. Y en teoría deberían estar lo mejor calibradas para que puedan ejercer su función de la mejor manera. Mucho mantenimiento requiere, mucho mantenimiento. Necesitan los sistemas de lazo abierto. No hay, no hay, no hay, no hay. Y de repente. Bueno, supongo que así es la mejor forma. A ver. Y es que no le estoy hablando directamente al micrófono. Y no tiene el volumen adecuado. Ra, no me había dado cuenta. A ver. No, sí, aquí. Olvídalo. Bueno, sí, 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 todo está bien. Todo está bien. Ok. Y eso es para los sistemas de lazo abierto. Ok. Y sí, sí, sí me pasa, me pasa mucho. Y no sé si ya les había comentado, chicos. Pero cuando tenemos una clase de dos horas, que prácticamente siempre con ustedes. usualmente doy un pequeño break un break de 10 a 15 minutos ese break lo doy a la hora de la clase cuando una hora después de haber comenzado la clase en teoría nuestra clase comenzó a las 11 son las 12, 14 muchas veces me pasa que me voy en la clase me adentro, me voy, me pierdo y sigo con la clase y no me doy cuenta del tiempo que ha pasado y me pierdo y se me olvida que tenemos el break entonces una forma de recordarme el break es que ustedes me escriban en el chat, me avisen por voz o me canjeen a aquellos que están en el Twitch hay una recompensa que se llama break de clase, si la canjean yo también puedo ver oigan ya está el break de clase, vamos a tomarlo y así entonces siempre que llevemos una hora de clase tienen la opción de pedir un break y el break lo podemos llevar a cabo no hay problema son unos de 10 a 15 minutos así es que ahorita se me pasó me fui derecho en la clase me proyecté me perdí se me fue el tiempo y así es que vamos a tener nuestro pequeño break vale si a la media nos regresamos sale Summerfall gracias por el follow sale bueno vamos a un pequeño break en un momentito regresamos vale gracias Gracias. 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 ¿Están ahí? Ok Perdón por el ASMR, pero es que todavía no termino mi... ...entrecomida Bienvenidos a la ASMR con el profe Kids ¿A los qué? Oh, ya, ya, ya Perdón, no, no, no estoy en tanto al tanto del iceberg de los ASMRs A ver, acá ya no se escucha Ok, vamos con el lazo cerrado Perdón Perdón Sistemas en lazo cerrado En este tipo de sistemas La salida si tiene una retroalimentación Se compara con la entrada de referencia Y a esto se le llama retroalimentación El diagrama que representa un sistema retroalimentado Es como el que van a ver acá El que van a ver acá El que van a ver acá Debe de retroalimentación Debe de retroalimentarse y compararse con la entrada de referencia Por lo que existe Por lo que existe o existirá una diferencia Entre la variable controlada y la entrada de referencia Que se denomina señal de error Esa señal de error Entra en el controlador Donde el controlador hace las interpretaciones necesarias De acuerdo a su acción de control Para poder producir una señal de control Esa señal de control se envía hacia la planta o al proceso Para que los actuadores de la planta Hagan los ajustes necesarios Para poder ajustar los valores de la variable controlada Y se acerquen Se asemejen O queden muy parecidas O lo más igual posible A la variable O a la entrada Perdón A la entrada de referencia El objetivo de esto es que En un sistema de lazo cerrado La variable controlada Se mantenga Dentro de los rangos especificados Que es en teoría Dentro de la entrada de referencia Haciendo acciones correctivas Para eliminar el error Que pudiera tener En la variable controlada Con respecto a la referencia O a la derecha EntreRuces O a la server Que pudiera tener O a la cuma de las coordesas O a la pregunta Gracias por ver el video. 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 Desventajas. El esquema de retroalimentación es el conjunto más complejo de implementar. También necesita su mantenimiento y su calibración, pero la necesaria para poder funcionar correctamente. No es tan estricta como el sistema de lazo abierto. Gracias por ver el video. Bueno, sí es muy difícil. Algunas veces sí es muy difícil y dependiendo de las limitaciones físicas del sistema, algunas cosas se pueden o no hacer. Es extraño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces las variables de tiempo continuo también se denominan analógicas. Si el modelo del sistema es una ecuación diferencial, entonces vamos a tener variables analógicas. sistemas de tiempo discreta. Bueno, los sistemas de tiempo continuo predominan las ecuaciones diferenciales, ¿vale? y variables analógicas. y variables analógicas. Avaluando al sistema de tiempo discreto. Friendly reminder, instale en MATLAB. Continuamos con la clase. Si el modelo del sistema es una ecuación de diferencias, entonces el tiempo se considera dividido en periodos de valor constante. Las variables, bueno los valores de las variables son en este caso digitales y su valor solo se conoce en cada periodo. Entonces es un sistema de tiempo discreto. Con tiempos, con periodos de valor constante en donde solamente se obtiene el valor de las variables en ese periodo, en ese periodo discreto. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, tiempo 6, tiempo 7, tiempo 8, tiempo 9, tiempo 10, tiempo 11, tiempo 12, no tiempo 1.5, no tiempo 1.33, no. 1, 2, 3. Números constantes, números naturales. Solo números naturales. Entonces aquí vemos ecuación en diferencias y variables digitales. Ecuaciones en diferencias. Las ecuaciones en diferencias son las ecuaciones diferenciales discretas. Sonar23, gracias por el foro. Tebles discretas. Tebles discretas. También tenemos sistemas de eventos discretos en donde el sistema evoluciona de acuerdo con variables escurri o valor se puede, se conoce al producirse un determinado evento. Ocurre un evento, entonces puedo obtener el valor. Si no ocurre el evento, no puedo obtener el valor. Ay, Dios mío, el valor. Perdón. Señales. Señales. ¿Puedo pasar de pizarra, chicos? No hay problema. Va, gracias. Señales. Las señales son las manifestaciones físicas de los procesos naturales o artificiales. de diferentes naturalezas. Déjenme, les pongo el conceptito aquí. Manifestación física de los procesos naturales o artificiales de muy diferente naturaleza. Son características de una señal, son función de una o más variables independientes y contienen información acerca del comportamiento o la naturaleza del fenómeno físico en cuestión del cual están saliendo. Las señales se pueden representar mediante una función que relaciona una variable independiente, conocida como dominio, si se recuerdan un poquito de cálculo, y una variable dependiente donde podemos ver el rango. Cálculo importante ser, también. Según el intervalo de la durabilidad de la variable independiente, la señal puede ser continua en el tiempo. Entonces, tendremos desde el tiempo inicial hasta el tiempo infinito para poder determinar los valores de la señal. O discreta en el tiempo, que vamos a tener periodos constantes donde vamos a obtener el valor de la variable y entre, en teoría, entre estos periodos no va a haber ningún valor. A menos que tengamos un retenedor de orden cero, bla, bla, bla y otras cosas. Pero eso ya sería temas más adelante. Según el intervalo de la variabilidad de la amplitud, la señal puede ser continua en amplitud o discreta en amplitud. Una imagencita, creo que lo voy a tener que dibujar. A ver, esto va a ser amplitud. Y discreta. Tiempo. Tiempo. Ok. Amplitud continua y tiempo continuo. Bueno, voy a hacer una señal clásica que ustedes conocen. Amplitud continua y tiempo discreto. Voy a dibujarlo poquito a poquito. No. 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 ¡No! Ahí está. Amplitud continua, tiempo discreto. Tiempo continuo y amplitud discreta. Tiempo continuo. Es un poco extraño de representar el tiempo continuo y la amplitud discreta. Sería algo así. No, sería más o menos así. Es extraño, ¿eh? Es extraño de representar esto. Son como saltos en amplitud. En cada instante de tiempo tenemos valores, o sea, en el tiempo siempre vamos a tener valores por más pequeña que sea la división del tiempo, pero en la amplitud continua hay como saltos de amplitud. Y una de las que ya conocen, creo que fue... Tiempo discreto y amplitud discreta también. Tiempo discreto y amplitud discreta también. Aquí, 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 aquí y aquí. Ojo que por ahí puse algo sin querer. Borrad, listo. Creo que mi cabeza no interpreto bien la amplitud discreta, perdón. Bueno. Y... Son las 2.56. Vamos a ver qué viene después, qué viene después. Ah, y aquí estaba el gráfico. Sí, aquí estaba el gráfico. Bueno. Ya que... Modelado, el modelado de un sistema de control puede hacerse por medio de tres representaciones. Las ecuaciones diferenciales, perdón, integrales, derivadas y otras relaciones matemáticas. Diagramas a bloques, que vamos a ver por ahí qué son los diagramas a bloques. Y diagrama de flujo de análisis, diagrama de flujo de señal. Vamos a necesitar la transformada de la plaza que se aplica para la solución del modelado matemático de sistemas de control en tiempo continuo y nos ayuda a transformarla o llevarla a la variable compleja, la variable S. La transformada Z se aplica para la solución del modelado matemático de sistemas en tiempo discreto y nos ayuda a encontrar la discretización de una señal. Una función de transferencia, ¿qué es una función de transferencia? Eso sí es importante. Esto sí es importante. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar con estos conceptos para empezar con unos nuevos, la siguiente casa. Función de transferencia. ¿Qué iba a hacer? Yo tenía algo pendiente hoy. Ya, ya recordé. Una función de transferencia es un modelo matemático a través de un cociente que relaciona la respuesta de un sistema a una señal o entrada. Se los voy a poner porque es un concepto importante. Ese sí es un concepto importante. Una función de transferencia es un modelo matemático a través de un consciente que relaciona la respuesta de un sistema modelado, usualmente representado con la transformada de la plaza de la entrada. Perdón, la transformada de la plaza de la respuesta del sistema. Y una señal de entrada, también modelada, que es la transformada de la plaza de la entrada. La transformada de la plaza de la entrada. La transformada de la plaza de la salida del sistema es una función de transferencia. Y vean. Perdón. Aquí está la función de transferencia. Yo lo dije mal. La función de transferencia se representa en la variable compleja S. Y es la transformada de la plaza de la salida entre la transformada de la plaza de la entrada. Esa es la función de transferencia. Y es todo. Es todo, chicos. Es todo. Ya. Acabamos con los conceptos preliminares. Vamos a comentar. Hola, Chas. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y con esto concluimos justamente la clase de hoy. Pues yo espero que estén muy bien. Bueno, ya terminó la clase. Si es que. Ahí está. Cumplido. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Si nos vemos mañana de 12 a 2 de la tarde. Recuerden que tenemos un día inábil que es el lunes. El lunes es día inábil. El viernes no. El viernes sí hay clases. El lunes es cuando. Cuando no está en el calendario. Por ahí del ITQ. Si no me creen pueden buscar calendario ITQ 2021. Se van hasta el final y ahí encuentran todas las fechas. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Bye bye. Nos vemos. Que estén bien. Bien. Dejamos de hacer la grabación acá. Con permiso. Bye bye. Muchas gracias a los que andan por ahí en Twitch. Y a los que estuvieron tomando la clase desde acá. Nos vemos. A ver. Tengo otra clase. De cuatro a cinco. Todavía tenemos otra clase. Bueno. Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias.